¿Has escuchado este mito? Los participantes del estudio serán expuestos al SARS-CoV-2 o COVID-19 como parte del estudio. ¡Falso! Ese tipo de diseño de estudio se conoce como estudio de exposición. Las vacunas y los anticuerpos que estamos evaluando no se elaboran con el virus real, por lo que no pueden causar infección ni enfermedad. Estamos 100% seguros de que una vacuna o un anticuerpo no pueden causar COVID-19 a nadie. Nuestros estudios son descritos como aleatorios, controlados con placebo y ciegos. Suena bastante complicado, pero intentaré explicárselo. Primero que nada, no todas las personas que participen en nuestros estudios recibirán la vacuna o el anticuerpo. Algunas recibirán un placebo, que no contiene la vacuna ni el anticuerpo. Por lo general, se trata de agua salada estéril. El uso de un placebo como referencia en un estudio es lo que hace que se denomine como controlado con placebo. Cuando una persona participa en uno de nuestros estudios, el hecho de que reciba la vacuna o el placebo es totalmente al azar, como cuando se arroja una moneda al aire o se lanza un dado. De ahí que se diga que el estudio es aleatorio. Lo mismo sucede en los estudios de anticuerpos. El hecho de que una persona reciba el anticuerpo o el placebo es completamente al azar. No decidimos lo que la gente recibe. De hecho, ni el equipo del estudio ni los participantes sabrán qué recibe cada persona. De ahí que se diga que el estudio es ciego. Casi todas las personas involucradas en el estudio, incluidos los miembros del personal, no conocen lo que reciben los participantes. De todas maneras, no se preocupe. Al final, todos se enterarán. En función de cómo se desarrolla el estudio, podría durar desde unos cuantos meses hasta un par de años. Los estudios aleatorios controlados con placebo y ciegos son la mejor forma de averiguar si una vacuna o un anticuerpo del estudio funciona. Esto se debe a que las personas que participan en nuestros estudios por lo general tienen más probabilidades de estar expuestas al virus que la mayoría de la gente debido a su vida diaria. Corren más riesgos de contraer el virus debido a factores como los tipos de empleo que desempeñan, su estado de salud, su edad, el lugar donde viven y el acceso a la atención médica. Por desgracia, sabemos que algunas de las personas que participan en nuestros estudios tendrán COVID-19. Llevaremos un registro de todas ellas. Una vez que el estudio haya avanzado lo suficiente, evaluaremos si hay una diferencia lo suficientemente considerable entre quienes recibieron la vacuna o el anticuerpo y quienes recibieron el placebo. Si se observan menos personas enfermas en el grupo que recibió la vacuna o el anticuerpo que en el grupo que recibió el placebo, sabremos que la vacuna o el anticuerpo funciona. Nuestro objetivo es preservar en todo momento la seguridad y la salud de la gente, pero en una pandemia sabemos que siempre cabe la posibilidad de que las personas se enfermen. Gracias a los estudios aleatorios, controlados con placebo y ciegos, nunca tendremos que exponer a las personas al virus a propósito para determinar si las vacunas o los anticuerpos del estudio funcionan.